amigas y amigos de autocolección medellín bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta muestra en la que les presento esta espectacular camioneta chevy 1955 bueno no tanto referenciada como chevy sino con el concepto chevrolet 1955 tiene una excelente representación del motor vamos a ver que se enfoque ahí de verdad que de los motores que hay en estas camionetas este es uno de los que más me agrada no sólo por el color cromo que tiene allí sino por todo ese detalle pues ahí podemos ver incluso la polea que está simulada obviamente con ese pvc y el radiador entonces tiene un gran bloque en 3d está esta camioneta es escala 1 en 24 igual valor que las anteriores que he mostrado es decir 80 mil pesos estas camionetas se valorizaron últimamente puesto que el último valor a la que las tenía fue a 60 mil pesos incluso ese valor de 60 mil lo tenía en promoción porque la última vez que las vendía fueron a 70 mil entonces ya el valor actual es de 80 mil y acá la tenemos escala 1 en 24 con la apertura como pudieron apreciar del capó y también de las puertas esta camioneta viene en este color negro brillante espectacular la verdad me agrada mucho este color y aquí les voy a dejar también la medida para que que puedan obviamente tener conocimiento de su de su tamaño ahí la tenemos mire los 20 centímetros mire sus 20 centímetros de longitud entonces por acá está recuerden amigas y amigos que me pueden dejar comentarios si es de su interés a los que me ven por primera vez les anuncio que estoy en itagüí y hago envíos a nivel nacional también entregas en el sur de medellín y en la estación de sabaneta por acá hay otra que ya es escala 1 en 34 vamos a ver si es que es otra escala esta perdón escala 1 en 38 y esta le voy a realizar un custom va a ser una locura la verdad entonces espero que cuando la vuelva a presentar les agrade es un custom muy loco muy guerrero del camino entonces ahí voy a ir con esa con esa materialización de ese modelo bueno amigas y amigos como siempre les deseo que la pasen súper súper bien y nos veremos nuevamente en más vídeos de presentación hasta pronto vamos a ver